Por la jornada 14 del torneo Apertura 2018 de Venezuela se jugó el Superclásico Criollo. Deportivo Táchira recibió a Caracas en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Mucha fiesta local en la previa, pero después la cosa fue de color rojo total. A pesar de que en los tres minutos llegaba César Martínez con este remate de zurda que le quemaba las manos a Flores, el portero de la visita. Caracas llegaba a los cinco minutos con Fernando Aristeguieta. Robert Hernández para Fernando, recibía, atajaba a Contreras. Comenzaba lindo el clásico. A los 13, Robert Hernández iba a aprovechar un error defensivo total llegando solo por el otro callejón y la ponía contra el palo derecho. Allí estaba Contreras sufriendo. El gol de la visita corría en apenas 13 minutos y el rojo ya dominaba. De contragolpe mataba las aspiraciones locales. A los 26 minutos otra escapada del Caracas. Gran carrera de Edwin Pernia, pero se encontraba con la respuesta de Contreras. Y aquí aparecía Flores en el arco de la visita. En dos ocasiones. Primero sobre el remate de Moreno. Después, en el cabezazo de Pérez Greco, se lucía el arquero visitante para mantener el cero en su valla. Nacía el segundo gol del Caracas. Gran combinación y Fernando Aristeguieta que abría para la derecha. Salliomo y el gol de Aristeguieta, que después se lleva a la amarilla por sacarse la camiseta. Contra letal del Caracas. Siempre en el mismo sector llegaron los autores de los goles. Y se iban al descanso. Con la ilusión local de poder recuperarse en el segundo periodo. Pero no iba a ser así. Porque a los 51 minutos iba a llegar Edwin Pernia, aquel que se perdió el gol frente a Contreras, lo recordarán. Y también marcaba esta pelota después de recibirla de Añor. 3 a 0 en 52 minutos de partido. Gran toque para atrás de Añor. Edwin Pernia con el 3 a 0 de la tarde. Volvía a ser más importante el trabajo de Caracas. Fernando Aristeguieta se lo perdía. Debe aparecer a los 64 minutos Robert Hernández. Controlaba a Contreras. Las fallas defensivas del Táchira eran muy pronunciadas. José Rafael Reyes. Salvaba a Flores. La Loso 83, la última que iba a tener el Táchira, por lo menos la del honor, tampoco podían marcar. Porque Héctor Noguera no causaba ningún problema. Y Flores se quedaba en dos tiempos con ese balón. Final entonces en el clásico criollo venezolano. Caracas venció de visitante al Deportivo Táchira en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal.